Cuasar TV, las noticias en breve. Fausto Vallejo Figueroa, gobernador de Michoacán, se reincorporó a sus funciones constitucionales después de casi 100 días ausente de los 180 que le autorizó el Congreso del Estado. La tarde del miércoles se reunió con los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado en Casa de Gobierno, en donde aseguró que goza de cabal salud y agradeció el trabajo y entrega del mandatario interino Jesús Reina. En su primer evento público, al reasumir sus funciones como gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa sostuvo un encuentro en Casa de Gobierno con delegados federales, a quienes invitó a cerrar filas para atraer más recursos que permitan el desarrollo de Michoacán. Tras mencionar que está bien de salud, a pesar de las especulaciones que ya lo cafeteaban, al gobernador Fausto Vallejo Figueroa, dijo a los alcaldes de la entidad que viene con todo para trabajar en coordinación con ellos para sacar adelante al Estado. No descarta el secretario de Gobierno, Jaime Amárez Camarena, la intervención de la Fuerza Pública para restablecer el orden en Lázaro Cárdenas si los maestros de la CENTE cumplen con sus amenazas de paralizar el puerto y afectan intereses de terceros. Denuncian a los alcaldes de Buenavista y Apatzingán el crecimiento de los grupos de autodefensa en sus municipios y piden el respaldo de los gobiernos federal y estatal para que con su intervención se recupere el Estado de Derecho en esta zona de Tierra Caliente de Michoacán. Miles de seguidores del polifacético cineasta Alejandro Jodorowsky se volcaron en el Teatro Morelos para asistir a su conferencia magistral en la que aborda temas de cine y consejos para llevar una vida mental y espiritualmente saludable, ya que el maestro, como le dicen, es una especie de terapeuta. Los insólitos peces gato es una historia muy humana y conmovedora que involucra a la ficción con una realidad en la vida de la directora Claudia Sainz Luce. En el marco del Festival Internacional de Cine se presentó en Morelia el largometraje con los actores principales que además desfilaron por la alfombra roja. Esta mañana la tormenta tropical Raymond se ubicó a 485 kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán y a 490 al suroeste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora y rachas de hasta 95 kilómetros por hora, además de generar oleaje de hasta 3 metros en la costa desde Colima hasta Guerrero. El sistema se desplaza hacia el oeste a 13 kilómetros por hora. Se espera que continúe su trayectoria hacia el oeste-suroeste alejándose de las costas mexicanas.